El concejal opositor Marvin Martínez dio a conocer que la ley de rótulos ya comienza a hacer efectos. Han recibido denuncias de la población o pulperías aterrorizados por los precios, por lo que han optado en quitar dichos rótulos. Está haciendo estragos tanto en las empresas grandes como en las pulperías. Las pulperías no están dispuestas a pagar un impuesto del cual creemos nosotros que es, en estos momentos tan difíciles para los Managua y para Nicaragua en general, ese pago de impuestos más dolarizado. La forma de cómo pretenden cumplir con las expectativas de la recaudación en este 2021 viene bien amenazante para ese contribuyente que tiene pulperías, que tiene negocios, que tiene una empresa. Vamos a ver disminuida la publicidad en todos estos sectores porque la dolarización como tal y los costos de estos rótulos o de esta publicidad es demasiado para la bolsa del contribuyente. Esto vemos que ya hemos visto en algunos lugares que están retirando los rótulos algunas empresas. Hemos visto algunas pulperías que están pintando sus casas donde antes tenían rótulos. Por lo tanto, nosotros creemos que en estos momentos electorales implica bastante que la recaudación debería estar estable y no incrementando más cuando nuestra moneda oficial es el Córdoba. Martínez afirma que los efectos ya se hacen notar en todo el país. Tenemos reporte a través de la red de concejales, tenemos reporte de varios municipios donde se están retirando estos rótulos. municipios relevantes que las pulperías, como te digo, se han visto afectadas y nos han reportado de varios lugares a ver qué podemos hacer con esa ley. Pero la verdad es que no se puede hacer nada porque la mayoría de diputados pertenecen al gobierno y el gobierno ha definido esta ley recaudatoria para seguir exprimiendo el bolsillo de los contribuyentes. La ley de rótulos entró en vigencia el pasado 10 de noviembre. Son 30 tarifas. Los cobros son dolarizados y van desde los 10 hasta los 1.000 dólares. Noticias 12, Darlen Tellez.